Así comienza un día de freestyle en Mérida. Oye, ¿te acuerdas tú porque te estoy rellenando de ayacas? Bienvenidos a la batalla, esta mierda es sangre por sangre. Se cayeron las caretas, lo que está haciendo es la camiseta. No voy a atacarte a tu gente que no lleva las arepas. 3, 2, 1, tiempo. Siempre al freestyle te he sido fiel. Por eso es que soy bueno cuando escribo en el papel. Y tal, ¿sabes por qué no me pesa la camiseta? Porque yo le gané a Asesino. Y fue muy cruel. Ok, está bien, lo multiplico. Como yo sé jugar con los testos y sus bolitos. Yo le he pasado a los bolos porque le he hecho un poquito. Obviamente los rivales pasan como tu huevito. Por lo menos Messi llega, verga. Lo gané en buen hijo. Venezuela cuando ponlo en la madre para allá, hijo. ¡Ah! ¡Qué madre! ¡Ah! Estás obligado. El batalla con el que quiere y batalla con el laqueado. Puede ser que se ha cantilado, pero el nivel que espera nunca lo han superado. ¡Ah! Yo supero cualquier nivel de debate. ¿Quieren que lo saques? Que me lo beses sin sentir. Y respiras para que sientas necromate. ¡Ah! Buena palabra, mamá. No seas capo, tú te enfrentas con la guerra. ¿Y sabes por qué no batallo con mi amigo? Porque te doy el maldito placer de ver batallar tu leyenda en vivo. ¡Ah! Yo soy Coca-Cola, pero tú eres sexy. Viste que haces una rima de gente imbécil. No voy a decir Messi, voy a decir sexy. Tú vas a decir sexy, pero Messi. Está claro que rapeando a favor, eres un imbécil. Todo el mundo es fan de Messi, pero uno sabe que a veces aparece la Messi. No, dale, que es bésil. Lo que está confundido. Yo no soy fan de ningún Messi, yo soy fan mío. ¡Oh! 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 Él se crece, pero no hace nada. O sea, es la rima improvisada. Se la puso solo para que el público lo atullara. No, no me la ensucie. A lo final, tú sabes que este es el sucio. Por favor, no me la toques, papi. No me la ensucie. Eso que dices es mejor que no lo uses. No, no, no. Lo que dices es el 3D. De luego, tú estás claro que no estoy. Yo intercedo. Que no se la toques. Me dijo Pedro. Yo también soy humano. Te consumiré el ego. ¡Bien, pa! Mérida, este, llevo muchas finales perdidas y todavía a estos no le pierdo el amor. Porque hoy rompo esa mala cadena y me anoto mi primera final en el marcador. ¡Oh! ¡Ata pila! En la Fórmula 1 le dirían Pastor Maldonado. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Porque choca por todos lados. ¡Oh! Llevan muchas finales perdidas. Esta es otra de ellas. Con tus labios vas a llenar. Completica la botella. Porque yo sé que entre tú y yo, yo soy el más bueno. Tienes tu un coco por la frente, tomas un hiducrofeno. Hay gente que se ríe y te hace huya porque te adora. Esto no es un coco. Y la gente lo ignora. ¿Sabe por qué ellos? Hoy en día no colaboran. ¿Por qué? Porque si le dan a Chumajer para que maneje, le pasan por el lado a 400 kilómetros por hora. ¡Oh! Mira, mano, cuando yo choqué contigo, hasta te la criaste. ¿Qué? Porque tú eres mi misma ciudad, seguro averiguaste. ¡Oh! Pero déjame decirte que te equivocaste. Yo soy un tipo maduro. Tú eres verde como el aguacate. ¡Oh! Pero imagínense cuánto tiempo tienen sin pisar Venezuela estos locos. Que a uno le dice aguacate y al otro le dice coco. Que yo te exigí aquí antes de venir a debilto. Por favor, acá, pera. Yo nada más pierdo mi tiempo. ¡Oh! Que tú no pierdes tu tiempo. Está bien, coño, te entiendo. Pero intentar ganarnos es decir que lo estás haciendo. Porque no puedes conmigo, cabrón. Tú no me respetas. En carrera te pasé mil metros por la... ¡Va a ti! Te amamos, micro, te amamos. No le digas que la acabó porque me pico y es mi pan. ¡Ok! Silencio, silencio. Pero como yo pueda puestar, a hacer la capela. Vieron que me caen en los mamas. Hay que entender que como ser humano todos somos bellos. Y el que quiera hacer lo que quiera con su culo, que lo haga porque ese culo es bello. Último error. Mira, yo respeto también a Capela. Si él viajara por el tiempo, de seguro eliminará la libreta para que mande la actitud rapera. Si es que ahí viajara por el tiempo, le traería oro a su madre y una sonrisa sincera. Pero si yo viajara por el tiempo, maldita ramera, le diría a tu mamá un postinol para que el micro no la fiera. Ah, creo que vengo yo. No, no. Espera. Apela, apela. Cierra todo. De revés. Si es verdad, es un chocón. Yo lo dije. Yo sé porque tú tienes la razón. Y sabes cómo me di cuenta que es un ladrón. Porque les prestó el iPhone y la manzana venía con dos mordicos del fondo. Cierra Capela. ¿Es lo que vale? Se te descargue. Coño, tenía hambre. Yo tengo demasiado lego. Ensucio mi camisa porque no me la ganó el ego, pero me la ensucio yo, no cualquier otro mamagüeo. ¡Tiempo! Sin base de por qué eres un bruto y por hablar sin base como en estría fuente de ejecuto. Me pegué y no estoy de luto, pero tengo base convenida, son le suco contra puto. No sé que lo voy a cortar como un vidrio. No le digas ruto, más bien regalame un libro mamagüeo. ¿Qué te pasa? Si el pan no es instruido, no lo critiques, mejor vuelves a tu amigo. Hazlo tu comento también porque es tu junta, dale su contenido porque él no te lo pregunta. Yo también, se dame pase y roba base como es el Llanco Lanza y los pega pa' allá en segunda. No, 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 los pega pa' allá en segunda, pero yo tengo todas las bases llenas y meto jondrón. Conmigo no te confundas, cabrón. Tú no te satisfaces, no tienen contenido, así que llénate tu base. Yo sé un día le regalé un libro a este loco, me dijo que se llamaba mierda y era mi biografía, vaya joropo. Pero yo no me equivoco porque hasta la mierda hay la base de la Flor de Loto. No, que todavía me lo recuerdo, mujer, te gané. Siempre será así. Soy mejor que tú, también mejor que Ben Galín. No, 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 no. Demuestra contenido, Capela, no, porque es así. Sabemos que quieres rafiar, que tienes tiempo sin venir, pero demuestra el contenido y tú demuestras en gran buen fin. Está bien, te lo demuestro. Mira, lo estoy demostrando, no está viendo que estamos rafiando en la final y demostrando que esto va a ser colosal, pero Argentina va a ganar la final. No, va a ganar la final Maracay. A pesar que tú seas hallado, pero el respeto a mí estáis. Yo también me influencié también de tu freestyle, así que tirarme a mí es hacerte un autocorchline. No, 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 tú no tienes la razón y te voy a decir el mismo que va a hacer la contestación. Habla de Maracay, hablando de él, no sea huevón, él es un orgullo, tú eres una decepción. Ok, go, go, 3, 2, 1, tiempo. 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 hay una cosa así, voy a aprender a hacer lo de yo, voy a aprender a hacer gracias a mí, mamá. O que te estoy diciendo, estoy por ahí, gracias, alegra, gracias a Dios que por ti me lo estáis. O que contenido, maldita ciego, cofuelva, estás buen niño. Porque me roba, te has confundido, porque tú seas artista, que me ríe el tío. Porque te quiero padear el culo desde aquí hasta Saturno. ¿Sabes por qué lo hago? Porque soy el robaturno. ¿Sabes qué, mamá, guau? ¡Estás robado! ¡Mamá! Pues a la escuela que yo aprendí de micros y yo rapí primero en Venezuela. Hermano, tata de candela. Eso es muy decir que nosotros vi idea aprendió de acapella. ¡Mamá, no! ¿Qué te pasa? Mamá, guau, camarada, te voy a meter con la tremenda casetada. Yo estaba rapeando siempre en la calle en 2012 con muchas voces. Ahí tú no estás. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Mentira. Cuando los caminos tú viajabas, te querías con los voces, a nosotros nos lanzabas. Y cuando querías rapear, entre todos te letiabas. Cuca con lo que se habla que puede ocurrir un percance. Si el papel entró para todo el mundo, entra en trance. ¿Sabes qué? Sí, porque pierden el balance. Y lo aprendí a mi mamá y ninguno le lleva chance. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!